No, sí tenemos una que falleció. ¿Una persona falleció? ¿Con las dos dosis? ¿Con una dosis? ¿Con una dosis? Sí. ¿Y de cuál es? No, no tengo, pero se está tratando de ver si efectivamente había una inmunidad completa, pues, o cuánto tiempo, o si ya venía infectado o no, pero sí le podemos considerar que fue aún estando vacunado. ¿Hace cuánto fue? Híjole, no tengo la fecha exacta. Pero además de la vacuna, es el cuidado. Yo les comento, yo no me he infectado, afortunadamente, ya tengo mis dos dosis y no me he infectado, pero los cuidados son primordiales. No hay que descuidar las medidas, lavado de manos, cubrebocas, no ir a eventos masivos, no hacer eventos masivos, tratar de la sana distancia, que es muy importante. El que ahora tengamos más jóvenes en hospitalización o con positividad, me dice que la vacuna está funcionando, porque los adultos que ya se vacunaron, ellos ya están teniendo una respuesta positiva a la agresión del virus. Y ahora se está quedando en la población que no se ha vacunado. Entonces, por eso el llamado a que, por favor, acudan a vacunarse. Les decía yo en una entrevista ayer, así como nos peleábamos en la puerta de la entrada de la vacuna para que vacunaran a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a todos así, que enojados, porque a mi papá no lo quieren vacunar. Pues ahora al revés, vamos nosotros los que nos toca, porque, pues, nosotros depende que los abuelitos no se sigan infectando. Aquí tenemos nada más California y Alaska. Seguramente a lo mejor ya hay la Delta, pero no la hemos detectado, ¿verdad?